El día 22 de marzo, por el Día Mundial del Agua, en el Distrito de Rayo, se congregaron comités de regantes de las cuatro provincias altas de nuestra región de Cusco. Estuvieron los comités de las provincias de Canas, Quispicanchi, Acumayo y Canches, para tener que ofrendar con un despacho a la Madre Tierra, como también al Yakumama. Todos los presentes invocaron su agradecimiento a la Madre Tierra con mucha fe y devoción, y también al agua, por la buena producción agropecuaria y una buena cosecha para mitigar el hambre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video